Honduras declaró el jueves emergencia por una severa sequía. El presidente Juan Orlando Hernández anunció el arribo de un equipo de expertos israelíes que ayudará a definir programas de almacenamiento y uso del agua en las zonas más afectadas. El mandatario explicó además que la sequedad actual del subsuelo seguirá afectando en el futuro. La falta de lluvia de hoy va a repercutir el próximo año en más incendios. Según el sistema estatal de agua, Tegucigalpa es una de las zonas más golpeadas, con racionamiento del servicio residencial cada cinco días, al bajar a 20% los niveles de las dos principales represas que abastecen al millón 300 mil habitantes de la capital. Las lagunas de Jucutama de 400 hectáreas y Ticamaya de 317, cerca de la costa caribeña, se enfrentan a la desaparición debido a la sequía. Nosotros nos suscribimos del alimento, pescamos para poderlo sostener. Las autoridades estiman que en las áreas donde se cultiva la mayor parte de maíz en Honduras se perdió 41% de la cosecha y que la sequía es tan grave que el ganado ha estado muriendo por falta de agua en el oriental departamento de Olancho, donde se desplegará equipo para perforar pozos. La Comisión Permanente de Contingencia señala que el cambio climático ha hecho que el fenómeno del niño causante de sequías se produzca cada dos años, cuando en décadas anteriores se registraba cada siete. Añadió que a consecuencia de que se seque el manto freático, las aguas subterráneas están cada vez más profundas, haciendo más difícil que ríos, lagunas y embalses se llenen con las lluvias.